Bueno, pues vamos con las clases de esta semana, empezamos con la primera, la clase infantil. Y bueno, antes de nada, antes de que María presente el material que necesitamos para hoy, recordaros que hemos abierto una página de Instagram. Sobre todo para la gente que no está en los grupos de WhatsApp que le llegue la notificación de alguna forma. Y si los que estáis en el grupo de WhatsApp y demás nos queréis seguir, pues adelante. ¿Qué necesitamos para la clase de hoy? Hoy, atentos, tomar nota de que necesitamos bastante material. Primero, un cojín. Vamos a necesitar dos sillas. Yo se lo salgo una, pero vamos a necesitar dos sillas. Vamos a necesitar un palo de escoba. ¿De acuerdo? Vamos a necesitar cuatro rollos de papel higiénico. Nosotros estamos utilizando los mismos rollos durante todas las clases. Así que una vez se acaben las clases y los retos con rollos y los juegos o las propuestas con rollos, pues ya los volveremos a utilizar de otra manera. Pero de momento utilizamos siempre los mismos. Vamos a necesitar también cuatro objetos. Nosotros hemos escogido cuatro libretas, pero vamos a necesitar cuatro objetos. Podéis escoger cuatro juguetes, cuatro peluches, cuatro cositas que tengáis ahí a mano. y un poquito de agua para refrescarnos. Cuando ya tengáis todo el material preparado y listo ahí a mano para poder empezar la clase, pues nos preparamos, apartamos, bueno, preparamos el espacio que necesitemos para no hacernos daño y comenzamos la clase. A ver, juguachi! Us! Saiyan? Mokusho... Mok se llame слова. Cos? Semani, wah? Otogani... Noch? vardır... dos pues para empezar el calentamiento cogemos los cuatro objetos ¿de acuerdo? nosotros vamos a coger los cuatro rollos de papel para uno y los cuatro objetos para el otro ¿cómo los vamos a colocar? vamos a colocar uno de los objetos, en mi caso el rollo un rollo delante uno delante, otro detrás uno a mi derecha y otro a mi izquierda ¿te acuerdo? hemos creado un rombo a nuestro alrededor cojo más espacio para el senpai una vez tengamos ya preparado nuestro rombo nos vamos a colocar en cama y té en el centro de nuestro rombo y vamos a empezar a saltar así un poquito en la libretita o el objeto que tenemos el rollito que tenemos delante le vamos a decir uno volvemos al centro y al que tenemos detrás le vamos a llamar dos ¿de acuerdo? primero así uno y atrás dos pues el primer ejercicio vamos a estar aquí en cama y té saltando un poquito y yo diré uno o it y daremos un paso muy rápido al número uno y volveremos al centro y seguiremos saltando ni atrás y volvemos al centro rápidamente ¿de acuerdo? primero solo uno y dos claramente uno uno dos dos uno dos dos uno dos recordar esas manitas siempre arriba seguiremos saltando aquí uno uno dos uno muy bien ahora vamos a añadir el número tres y el número cuatro el número tres a este lado en nuestro caso es nuestro lado izquierdo y el número cuatro es nuestro lado derecho ¿de acuerdo? ahora el uno y el dos los dejamos descansar y nos concentramos en el tres y el cuatro estamos en cama y té y cuando diga tres daremos un salto y volvemos al centro cuando diga cuatro un salto y otra vez al centro cama y té preparados tres tres ahí atentos a ver quién es rápido quién es rápido cuatro 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 tres cuatro cuatro tres y cuatro cuatro tres cuatro y la última tres muy bien vamos a añadir el uno paso adelante recordamos el dos atrás el tres a un lado por el centro y el cuatro al otro lado ahora ahora cuando digan uno daremos un paso adelante y tocaremos con la mano del objeto si digo dos vamos atrás y con la mano tocamos el objeto si digo tres tres y si digo cuatro cuatro importante la forma de bajar que no sea así ¿vale? vamos a bajar con cuidado cuidando nuestra espalda baja primero las rodillas y la mano se acerca al objeto vamos a probar el kbite en el centro uno dos tres cuatro y volvemos al centro uno uno tres ahí esto es más difícil dos concentrados y concentradas cuatro tres tres uno cuatro dos es un poco más difícil tres y la última dos eso es vamos a cambiar senpai vamos ahora desde el centro cuando llevamos el numerito en vez de agacharnos y tocar el objeto lo que vamos a hacer un golpe de pierna un marigueri marigueri si le hacemos el número uno avanzo marigueri y vuelvo atrás si digo dos es atrás ¿qué técnica de pierna nos viene bien atrás? podríamos hacer el ushiro o si tenemos algún objeto pues haremos marigueri también como en nuestro caso volvemos al centro vamos al tres haremos yoko y cuando vayamos al cuatro también lateral vamos a probar ojo no le deis al compañero o compañera que tengáis al lado kamaite uno dos y vuelvanos al centro cuatro vamos a hacerlo así quien necesita hacerlo más despacio más despacio que esté muy concentrado lo puede hacer muy rápido tres uno adelante dos detrás cuatro a un lateral tres a un lateral lateral uno adelante dos tres cuatro y uno por aquí dos último nos faltan calentar puños cuando llegamos uno it's me volvemos atrás cuando vayamos al dos igual it's me cuando vayamos al tres nos giraremos it's me volvemos al centro y cuando llegamos cuatro nos volvemos a girar it's me y volvemos al centro kamaite uno dos tres cuatro ahora que ya sabias por donde vamos lo voy a hacer un poquito más difícil dos atrás uno adelante tres lateral y lateral cuatro lateral dos atrás uno adelante cuatro lateral tres lateral dos podrá ching os recogemos los objetos los colocamos en un sitio que no nos molesten y volvemos al podrá ching vamos a estirar un poquito cabeza de abajo otro otro uno otro diez por otro 6 6 7 7 8 7 7 8 9 7 8 9 10 11 13 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 25 26 26 25 25 25 26 26 25 26 27 28 28 28 29 29 30 29 Si, go, roku, si, hachi, ku, yu, ante, yu, go, ich, ni, san, si, go, roku, si, hachi, ku, yu, kakato, ich, ni, san, si, go, roku, si, hachi, ku, yu, vamos cambiando una y otra. Estiramos piernas, manos al suelo, ich, ni, san, si, go, roku, si, hachi, ku, yu, estiramos piernas, manos al suelo. La semana pasada hicimos oizuki, y luego en la siguiente clase hicimos shita suki, luego más tarde hicimos la pierna, vale, en esta semana vamos a intentar combinar el puño con la pierna, a ver que tal sale, vale, primera combinación, la baite, aquí todos bien puestos, haremos oizuki, izquierda con la misma pierna adelante, y mawashi con la derecha, si, haremos un, dos, y kamaite, y siempre control, no nos caigamos, estamos aquí, kamaite, y haremos un ejemplo más, ich, un, dos, vale, venga, dos, ich, un, dos, bien, ni, san, un, dos, estirad bien el brazo, eh, si, un, dos, la agua es de arriba, go, un, dos, roku, un, dos, switchi, un, dos, bien, hachi, un, dos, go, un poquito más alto, yu, un, dos, vale, cambiamos de guardia, eso es, también, pero ahora lo haremos al revés, como tiene que ser oizuki, cambiamos la pierna, si, venga, ejemplo, un, dos, todo de arriba que podáis, eh, venga, quédate, un, dos, 360, un, dos, Garrett, king, un, dos, son, un, dos, bien, six, un, dos, go, tres, para de arriba, roku, Y la última Ahora que hayamos aprendido esta combinación Si tenemos compañero vamos a hacerlo con compañero Si no tenemos, vamos a intentar hacerla un poquito más rápido Si tenemos compañero Lo haremos con ella Estaré aquí y haremos Uno, no me toco, no hace falta Uno, y el knee, acordaros, se cubre Yo lanzo un mago así Estaremos aquí, Kamayte Y le damos ejemplo Uno, más o menos a la altura del pecho Uno, dos, arriba A ver qué tal sale Hacemos diez cada uno Voy al Kamayte, cuenta el compañero Uno, dos Knee San Rápidamente volvemos al Kamayte Si Go Si el mago así no nos llega a la cabeza del compañero Pero nos llega al hombro O aquí en la zona de las costillas también está bien Roku Si Hats Q Y la última muy rápida U Ahí cambia el compañero Ahora le toca a ella ¿Sí? Golpeará Aguashi Uguro Y aquí los dos Kamayte ¿Eh? Bien Preparada H Un Bien Y muy bien la guardia Ni Bien San Un Si Todo el alto que podáis Go Un Raku Leich Hach Guardia Guardia Go Eso es Y Un Dos Vale muy bien Fletchie Pues Vale pues ahora recuperamos el rollo de papel o el objeto Lo que tengáis por ahí Vale cogemos dos cada uno Vale Uno de los objetos Lo colocamos Aquí Mariano Aquí Aquí Y el otro lo vamos a colocar Aquí ¿Sí? Y vamos a estar aquí En Jodachi Os Os Diremos Kamayte Respondemos Kamayte Y diremos Ich Vamos corriendo Hacia donde esté el otro objeto Que cada uno lo ponga lo más lejos que pueda ¿Vale? Si alguien lo tiene cortito no pasa nada Damos un saltito No pasa nada ¿Vale? Vamos corriendo Y haremos la combinación que hemos aprendido Uno Dos Me voy hacia atrás Con la guardia subida Os Hasta que volvemos a decir Kamayte Y volvemos a empezar ¿Vale? Pues ven Jodachi Os Kamayte Venga Ich Corriendo Un Dos Atrás Os Os Kamayte Ni Vamos corriendo Un Dos Atrás Os Uy Uy Jodachi ¿Puedes recordarlo por favor? María no estaba atenta No estaba atenta Kamayte Kamayte Vamos corriendo Hacemos la combinación Aguasi Vamos hacia atrás con la guardia subida Fodachi Os Os Kamayte Empezamos Eich Un Dos Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Os Os Kamayte Ni Un Dos Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Os Kamayte Sam Un Dos Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Os Kamayte El mago así alto, que no se olvide Me he perdido Un, dos, atrás Un, dos, atrás Un, arriba, atrás Un, dos, atrás, atrás Un, dos, atrás Un, dos, atrás Un, dos, atrás Un, arriba Un, dos, atrás Recogemos el material, que no nos caigamos Nos refrescamos y necesitamos ver Un poquito de agua, es el momento Para recordar cómo se hacía Y después la trabajaremos con el compañero Recordamos Estamos en Kamaite El primer paso Era cruzar la pierna por detrás Cuando la hemos cruzado Nuestro cuerpo gira Nuestra cabeza Mira de reojillo Subimos la rodilla Y estiramos la pierna Y estiramos la pierna Vuelve al sitio Y volvemos a Kamaite Y estiramos la pierna 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 Vuelve al sitio Roku Giro Miro Golpeo Vuelvo Sit Giro Miro Golpeo Y al sitio Giro 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 Y la última Giro 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 Perdi el equilibrio Giro 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 Que teníamos preparado Al principio Vamos a decirle a nuestro compañero Compañera que lo coja El que no tenga Que no se preocupe Lo puede hacer igual Nos colocamos Kamaite Delante de nuestro compañero Y contaremos Y Giramos Y golpearemos Al compañero Suave Sin hacerle daño Si vemos que el Giro Va muy arriba O muy abajo Intentamos golpear Hacia la barriga ¿Vale? Al abdomen Nos colocamos Nos ponemos de acuerdo Una de ejemplo Otra más Y Giramos Golpeamos Y al sitio ¿De acuerdo? Vamos a hacer Cinco Uno Y cambiaremos Cinco al otro La vez Vamos a intentar hacerlo Más rápido Y Cuenta el Senpai H Mi San Si Si Última Go Vale Cambiamos El cojín Acordados siempre con respeto Como Podemos sacudirlo un poco En nuestro caso Que tenemos Bambas Kanoitei Senpai Y Uy Perdón Esto La persona que está montando el cojín No puede estar mirando Las moscas Como pasa Tiene que estar muy atento Porque si vemos Que el compañero tira el Ushiro Muy arriba Pues yo O me aparto O pongo el cojín más arriba O si es más abajo Pues igual Segunda Senpai Kanoitei Ni San La guardia siempre arriba Que no nos despistemos Shi Equilibrio, control Volvemos al sitio Go La voy a despistar Y la otra ¿Puedo una más igual? Venga Rock Me quedo Repito Rock Rock Ese Pues Hacemos cinco más cada uno Venga Cinco más Con la misma pierna Para tenerla bien afianzada De Ich Uy A mi también me ha salido muy arriba Ni San Miramos Miramos Golpeamos Shi Y Y la última Go Vale, muy bien Recueñemos un poquito Recordamos Importante Cruzar la pierna Mirar de regocillo Y estirar ¿Con qué golpeamos, senpai? Lo dijimos el otro día, ¿verdad? Sí Golpeamos Otra Con , anyway Con el calcesto Con el talón Con el calcate Hits Mfive Sanch Shin Go Y la última para senpai Go Gos, senpai Dejamos el cojín, ya lo hemos utilizado, vamos a dejarlo apartado y vamos a coger las dos sillas y el palo de la escoba. Ya la veréis para qué es este material. Vamos a colocar las sillas o enfrentadas una delante de otra. En nuestro caso no lo haremos mirando hacia la cámara porque no se nos verá. Entonces cambiamos y lo haremos mirando para allí. Colocamos las sillas enfrentadas y el palo de la escoba se sostiene aquí en el respaldo. Como veis, ahora se nos crea aquí un espacio por el que pasaremos por debajo. Entonces nos vamos a colocar aquí en un lateral o atrás y contaremos cada uno, lo va a hacer diez veces, es decir, que cada uno se cuenta las suyas. Pues nosotros podemos ir cantando y iremos, itch, pasaremos por debajo, nos levantamos y aquí cuando lleguemos, gama y te, y haremos una combinación libre. Cada uno decide qué técnicas de puño y de pierna va a hacer. Senpai, ¿podemos hacer, eh, cada vez que pasemos una combinación diferente? Sí, es un ejercicio libre, así que podéis iros inventando combinaciones todas las que queráis. Pues venga, preparamos el espacio y el material. Sobre todo, cuando pasemos, cuidado, no se caiga el palo de la escoba, ¿vale? Así nos tenemos que gachar suficientes. Si alguien o algún niño es muy ágil, podemos hacerlo más bajo, ¿vale? Cada uno que le haga la altura que necesite, ¿vale? Pues venga. ¿Qué das toco ahí? Venga, cada manitén, cada manitén, empezamos, iremos, itch, pasamos por debajo. Y esto de tocarlo, pues no, yo tengo que pasar más agachada, ¿vale? Esta es la prueba de cómo no se tiene que hacer. Es que es un poco difícil, es un poquito reto, ¿eh? Bueno, senpai, probadlo. Pasamos, un, y ahora acordaros, una combinación libre. Lo primero que se os ocurra, puño-pierna, solo-pierna, puño, lo que queráis, ¿eh? Un, dos, tres, y volvemos. Ahora sí, y volvemos corriendo. Cada uno lleva su cuenta. Un, dos, uno. Llevamos dos, pasa por la tercera. ¡Ropa, me lo tiro! Vamos a por la cuarta. Y se quedó, se quedó. ¡Ropa, me lo tiro! Solta, hay que eso que tienes que... ¡Seguero! Venga, seguimos. ¡Ropa, me lo tiro! ¡Ropa, me lo tiro! ¡Ropa, me lo tiro! Vamos a por la número nueve. Y la última, mi número. Pues recogemos el material. Venga. Quien necesite beber un poquito de agua Ahora también es un buen momento ¿Ha ido bien? ¿A quién se le ha caído? El palo de la escoba Espero que no se haya caído la cabeza Vale, pues siguiendo con el programa Nos toca hoy el octavo Kyu A ver qué tal nos sale Nos colocamos primero Zenku Sudachi Y para hoy toca el Tate Suki Recordad Tate Suki con el Uno aquí La diferencia con el Oisuki Oisuki lo poníamos aquí Tate aquí Tate Suki Yodan Haremos como siempre dos delante y dos detrás Atrás Ni San Shi Go Procu Seis Pach Go Yod Eso es, cambiamos de pierna Cambiamos a chula Ech Ni San Shi Go Procu Seis Pach Go Yod Yod Muy bien Cambiamos a Leda Cambiamos la pierna Delante Ich Ni San Shi Go Raku Ech Pach Ko Yod Eso es, cambiamos Shi Tate Suki Sí, el puño del dragón Delante Ich Ni San Shi Go Raku Seis Pach Go Yod Eso es, fachi Ois Vale, pues ahora vamos a por el Junsuki El Junsuki, acordaros, nos vamos a colocar para hacerlo en Kibarachi Y vamos a golpear aquí, un poquito lateral, vale, lo vamos a hacer solo en una altura chula Y vamos a, para hacer el pasito, ya lo explico poco a poco Me coloco a esta distancia Doy pasito Y justo cuando giro cadera Golpeo Como no tenemos más espacio, ahora vamos a girar Para hacer un aguate Cambio un puño Por otro Pasito Y Cadera Golpeo Volvemos a cambiar Y aquí Vale, pues venga Haremos solo seis Delante Ich Un Cadera Golpeo Cambio de puño Un Dos Ni Cambiamos Sam Cambiamos Shi Cambiamos Go Cambiamos Y la última Raku Muy bien Fodachi Os Os Vale, vamos a ir por los blocajes del octavo Kibu Que en este caso son Uchi uke Gedanbarai Si, acordaros La que está arriba Pasa por dentro Si Pues igual Estamos aquí Zenku sudachi Nos preparamos Pierna adelantada haciendo el uchi uke Adelantamos Ich Atraso Ni San Shi Go Raku Eich Pat Go Eo Vale Fodachi Siguiente bloqueje Morote chudan Uchi uke Si, os acordáis de este que hacíamos el otro día Pues ahora es lo mismo Pero acompañando Puño aquí, más o menos en el antebrazo Si, desde atrás Lo saco Si Daremos el pasito El puño que acaba de estar arriba Pasa al antebrazo Desde aquí Y lo sacamos Si Pues venga Colgamos aquí, preparados Lo hacemos despacito Ich Desde aquí Lo saco Atraso Ni San Shi Go Raku Seich Pat Ko Eo Ale Fodachi Os Y ahora pasamos a la pierna Que si nos recordamos La única diferencia que había era Que pasábamos de chudan A yodan 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 Ahora María os explica Cómo hacemos bien Desde Fodachi Nos colocaremos en kamaité Y como ha dicho el senpai La técnica que hay es Yodan Es decir El otro día La hacíamos altura media Golpe aquí al abdomen A la barriga Y ahora golpearemos A nuestra máxima altura Puede ser que sea altura de la cara O más arriba Cada uno a su máxima altura Quien llegue muy arriba Muy arriba Y quien llegue más abajo Más abajo Pero siempre a su máxima altura Desde kamaité Lo haremos en el sitio Sin movernos Y golpearemos Maigar yodan Maigar yodan Con la derecha Y maigar yodan Con la izquierda Kamaité Recordar que golpeamos Con el chusoku La bola del pie Eso es Desde kamaité Ichi Con la otra pierna Ni Equilibrio Volvemos al sitio San Si Go Rock Sit Hatch Gu Y Yu La última Kodachi Os Vale pues acabado el octavo cue Vamos a A por el reto de hoy A por el reto de hoy Os Vale pues acabado el octavo cue Vamos a por el reto El reto que vamos a hacer hoy Es un reto que nos han enviado Así que Os animo a que nos sigáis enviando Y los iremos sacando por aquí Por las clases Vale El de Dana y Solange Lo tenemos pendiente Pero lo hemos hecho aquí Para no hacernos Demasiado ganas Si Estamos practicando Porque claro Si tenemos que hacer un reto Que nos salga bien nosotros Tenemos que practicarlo un poquito antes Así que el de Solange y Dana Lo estamos practicando Vale pues Vamos a por las dos sillas O dos sitios que sean un poquito altos Si tenéis una mesa Y un mueble Perfecto No hace falta que cojáis nada Pero como no tenemos nada aquí Cogeremos las dos sillas Y los cuatro rollos de papel Vamos a colocar como antes Las sillas enfrentadas Una delante de la otra Y en una de ellas Vamos a colocar los cuatro rollos de papel Vamos El reto es Conseguir que esta columna De rollos de papel Llegue hasta la otra silla Y nosotros Somos los transportistas Pero no podemos utilizar las manos Entonces el reto que proponemos Es conseguir pasar los rollos Utilizando el cuello Cogemos con la cabeza Con la cabeza de un rollo Lo llevamos aquí Cuando llegamos al compañero Que tenga compañero Que no lo puede hacer solo El compañero o compañera Lo va a coger también Si lo utilizará las manos Sin que se le caiga Lo llevará hasta la otra silla Y lo coloca ¿De acuerdo? Entonces Preparar el material Cuando lo tengas preparado Ya sabes lo que tenéis que hacer Intentar sobre todo Las manos atrás O aquí Sin utilizarlas Podrán muy bien ¿De acuerdo? ¿Me lo podrás de acuerdo Como es el compañero? Venga ¿Esa columna? ¿Sepáis? ¿Que no se caiga? Sin utilizar las manos Eso es ¿No se ha llevado? Confiaremos Estoy jugando con las fuerzas A ver la última Si lo conseguimos ¡Bien! Reto conseguido Recordad enviarnos Vuestros retos conseguidos Y si conseguís otra manera De transportar Los rollos De una silla a la otra Sin utilizar las manos También nos lo enviáis Pues bueno Recogemos el material ¿Sí? Ahora Ahí juega Os Otogani Os Todos juntos Os 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 Hasta luego Adiós